El Secretario General del Sindicato de Obreros y Leados Aceiteros, Pablo Reguera, Secretario Adjunto, Hugo López, Secretario Gremial, Daniel Succi, y en esta mesa, representados por diferentes sectores partidarios políticos en la Legislatura Provincial, en la Cámara de Diputados más precisamente, se encuentran Lucila de Ponti, Matilde Bruera, está Carlos del Frade, está Kiko, Bussato, Leandro Bussato, y está Claudio Palo Oliver. A continuación, para dar inicio a este acto y para graficar la situación actual que se vive en la empresa Gullati, esta empresa aceitera, cerealera, de la ciudad de Puerto General San Martín, le vamos a pedir al delegado, trabajador aceitero y miembro de comisión directiva, el señor Daniel Serna. Hola, buenos días, gracias por la visita de los diputados, por interiorizarse en el caso de Gullati, de los trabajadores, principalmente de Gullati, gracias al sindicato, a nuestro Secretario de Prensa, Luciano, que hizo posible esta reunión, y bueno, vamos a hacer, le voy a hacer lectura de una nota que le vamos a entregar a Carlos, compañero diputado. Puerto San Martín, a los integrantes de la Honorable Cámara Diputada de la Presa de Santa Fe, los abajo firmantes, en nuestro carácter representante de los trabajadores de Gullati, nos dirigimos a usted, con mucha preocupación, manifestando nuestro repudio ante el accionar de la empresa hacia ciertos empleados. Los mismos están siendo amenazados y tentados con promesas falsas para que acepten despidos encubiertos. Venimos tolerando un parcial vaciamiento y distintas deudas ya acordadas ante el Ministerio de Trabajo, que hasta el día de la fecha no se han sido abonadas. Hemos denunciado estas distintas actitudes de la empresa ante dicho ministerio, donde venimos cediendo muchísimos derechos y no hemos recibido ninguna resolución favorable a los trabajadores. Nos encontramos preocupados por varios compañeros con enfermedades crónicas, tratamientos prolongados, internaciones y embarazos con fechas programadas de parto, donde hoy la obra social es un elemento fundamental que está dependiendo del accionar de la empresa. Como trabajadores, nos oponemos rotundamente al cierre de la empresa y la pérdida de la fuente laboral. Una firma como Uyani, con tres plantas procesadoras, no puede desconocer a 80 trabajadores con lo que cuenta la planta de puestos general San Martín. Solicitamos la intervención de autoridades nacionales, fundamentalmente provinciales, para que la empresa continúe trabajando y ningún trabajador se quede sin su fuente de trabajo. Gracias por su entidad y saludamos atentamente a todos los compañeros diputados. Estamos en vivo desde la sede gremial del SOEA, en Puerto... Muchísimas gracias, Daniel. Y como ustedes están apreciando, este comunicado firmado por los integrantes de la Comisión Directiva, trabajadores, se va a entregar, se ha hecho entrega a cada uno de los referentes de la legislatura, cinco diputados que se han interesado en esta causa y obviamente van a firmar el recibido. Agradecemos también que esto ha sido posible, la gestión, el interés, la preocupación, y bueno, se han ocupado intensamente en los últimos días, y desde ya hace un tiempo, el concejal, representante de los trabajadores aceiteros, miembro de Comisión Directiva, y bueno, Luciano Mandón y con la compañía de Martín Serrera, como representante también de la población de los trabajadores en el Consejo Municipal de San Lorenzo, referente del Movimiento de Vita, representante del Departamento de San Lorenzo, han hecho posible este encuentro multisectorial. A continuación, vamos a ceder la palabra a la diputada Lucila de Ponti para que nos dé su opinión acerca de lo que está sucediendo aquí en Puerto San Martín con decenas de familias que están en riesgo con esta situación. Gracias compañero, buenos días a todos y a todas, gracias a los medios por hacerse presentes, a los compañeros y compañeras diputados que hoy acá estamos legisladores y legisladoras de distintos sectores políticos de la Cámara de Diputados de la provincia, lo cual, por supuesto, tiene que ver con la manifestación de un compromiso muy profundo y consecuente con lo que decía antes el compañero que leyó la nota, fundamentalmente con el cuidado y la preservación de las fuentes de trabajo, en este caso específico con la empresa Uyati, nosotros, algunos de nosotros formamos parte de la Comisión de Asuntos Laborales, la cual Palo Bolívar es su presidente y tenemos la decisión como comisión de acompañar los distintos conflictos y las distintas situaciones críticas que distintas empresas de distintos sectores van sufriendo en el territorio de la provincia. En este caso, siempre que venimos al cordón industrial o al cordón portuario de esta zona tan rica y sobre todo con una actividad económica tan pujante en nuestra provincia, donde también constantemente se nos llama la reflexión de poder poner sobre la mesa la enorme cantidad de recursos que circulan por estas rutas y por estos puertos y que son producto también del trabajo de tantas personas y vecinos de las localidades de nuestro cordón industrial que son de alguna manera el alma de estas empresas, de estas industrias, de estos enormes conglomerados que procesan el fruto o la producción de nuestra tierra y que muchísimas veces o en la mayor cantidad de las oportunidades lo que vemos es que el producto de estas actividades económicas y de esta riqueza, lejos de ir a mejorar y consolidar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, termina en los bolsillos o fortaleciendo las riquezas de algunos sectores particulares que siempre están interesados en defender solo sus intereses sectoriales o particulares. Y entiendo que la situación de la empresa Ushati tiene que ver también, como lo decía muy bien la nota, con una situación en la cual es difícil comprender cómo una empresa con un gran desarrollo en términos de plantas procesadoras tenga hoy que encontrarse frente a la situación de cerrar sus plantas y dejar en la calle a más de 80 familias y todos los trabajadores y trabajadoras que indirectamente entiendo que también se favorecen del trabajo que esta empresa genera. En este sentido nosotros, en primer lugar, reafirmar nuestro compromiso desde nuestro lugar de legisladores y legisladoras de trabajar a través de todos los medios que tenemos a disposición y de todos los medios que sean posibles para defender en primera instancia las fuentes de trabajo, para evitar cualquier resolución fraudulenta de este conflicto que termine, como decía la nota, generando despidos encubiertos o algún tipo de situación que no sea la resolución correcta y justa que cada uno de estos trabajadores y trabajadoras merecen tener y que entendemos que lo fundamental es poder seguir defendiendo la producción santafesina, seguir defendiendo a las empresas y a los trabajadores que le dan vida a las empresas, en este caso en un sector de la producción que, repito, es muy difícil pensar cómo una empresa que se desarrolla en el marco de una de las principales actividades económicas no solo de Santa Fe, sino del nivel nacional que tiene los indicadores de evolución más elevados, se encuentra en una situación de tener que cerrar sus plantas. Entonces nos parece que ahí la intervención del Estado es de nuestro lugar como poder legislativo, pero también es un mensaje que vamos a transmitir al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial en el caso que corresponde a su intervención, tiene que ver con poder tener una resolución que en primera instancia y como criterio fundamental sirva para defender las fuentes de trabajo y los derechos de trabajadores y trabajadoras que están involucrados. Así que agradecerles también por invitarnos, volver a agradecerles a los medios de que puedan visibilizar esta situación que es fundamental que la sociedad también esté involucrada y participe de alguna manera en este proceso de defensa de los derechos de los trabajadores y reiterar nuestro compromiso de trabajo para, con todos los medios y las herramientas que tengamos a disposición, ponernos a la par del gremio, de los trabajadores organizados y de todos los trabajadores y trabajadoras de Bulliati para poder salvaguardar sus derechos, su fuente de trabajo y por supuesto sus ingresos. Muchísimas gracias, diputada. Gracias por el compromiso y gracias por acercarse aquí hasta la Casa de los Trabajadores Aceiteros. Aprovechamos a saludar a las familias aceiteras, a las familias de los trabajadores, muchos de ellos están aquí en la planta del primer piso del SOEA por cuestiones protocolares, hay límite del ingreso del público, hay otros que están en la parte externa, en la vereda del SOEA y muchos están siguiendo también la transmisión en vivo a través de la página oficial del sindicato que es SOEA Oficial. Está acompañándonos la diputada Matilde Bruera, una persona que también se ha ocupado de mucho hace un año atrás con la situación de Vicentín en varias reuniones mantenidas en la vecinal, en el barrio 2 de abril en el salón que cuenta el sindicato de Aceiteros. Matilde, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a los dirigentes del sindicato de Aceiteros. Muchas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras presentes, a la prensa también presente y a todos los diputados y diputadas que nos acompañan en esta mesa. Por supuesto que vengo a expresar en lo personal toda mi solidaridad con la defensa de las fuentes de trabajo de los trabajadores de la empresa Bullati, pero en mi función como diputada vengo a traer y a poner a disposición porque esa es mi responsabilidad, mi acción en mi función en defensa de las fuentes de trabajo y del trabajo de cada uno de las personas que trabajan y que han visto afectados sus derechos por este accionar en la empresa Bullati. Como todos han dicho, en los últimos años venimos viendo este fenómeno de destrucción de las fuentes de trabajo que se ha profundizado y acelerado en esta doble pandemia que venimos afrontando y que se ha utilizado y se ha utilizado y se utiliza como excusa para la destrucción de las fuentes de trabajo. Digo que esto lo hemos visto y lo estamos viendo en reiteradas oportunidades como una práctica ya instalada para destruir y disolver la relación de trabajo. Esto es un nuevo fenómeno que se viene desarrollando de un tiempo a esta parte para transformar en Argentina las relaciones de trabajo. El accionar reiterado es que las empresas, bueno esto como bien se dijo acá se produce también en el marco de lo ocurrido en la empresa Bizantin que sabemos que se puede denominar como la estafa del siglo. Pero este accionar de Bizantin se repite en muchas empresas en que nos ha tocado intervenir en defensa de la fuente de trabajo. El vaciamiento, la creación de empresas paralelas, el crear mecanismos para remitir las ganancias en otros destinos y no en la defensa de los puestos de trabajo y en no pagar y en no cumplir con las deudas más importantes que tiene el trabajo que es con sus trabajadores. Por eso quiero también comprometerme a accionar y por supuesto que la metodología también no solo es el vaciamiento y la creación de empresas extranjeras sino que también es la persecución y la amenaza a los trabajadores y la amenaza a partir de esta forma de despido encubierto como es los retiros voluntarios. Los retiros voluntarios es una metodología, siempre lo ha sido, de despido encubierto presionando a los trabajadores para que acepten no perder todo, la alternativa de perder todo. Por eso creo y estoy con ustedes y voy a estar a disposición para lo que ustedes decidan para acompañar esta lucha y para llevar a cabo las acciones necesarias en la Cámara de Diputados en el rol que me toca y frente a las autoridades del gobierno provincial y nacional para defender la posición de todos ustedes. Por eso, bueno, reitero, me pongo a disposición de todos y vamos a reclamar y a accionar en las autoridades provinciales y nacionales para la defensa de las fuentes de trabajo y también de los salarios y todos los derechos que es necesario defender para los trabajadores y trabajadoras aceiteros. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, le paso la palabra a los compañeros para que sigan interviniendo. Muchísimas gracias, Matilde. Vamos a trasladar el micrófono para que exprese Claudio Palo Oliver, también aquí. Bienvenido, Claudio. Buen día, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos los compañeros y compañeras. Gracias a Daniel, César, Sergio y a todos los miembros de Comisión Directiva por hacernos extensivos la posibilidad de que compartamos este acto con cada uno de ustedes. En primer lugar, decirles que para nosotros es una obligación estar acompañándolos, una obligación manifestarle nuestra sincera solidaridad. venimos también a manifestarle el compromiso de hacer todo lo posible en nuestras funciones para lograr que cada uno de ustedes mantengan sus puestos laborales, que sus familias puedan tener la tranquilidad de tener alguna continuidad. Sabemos que en el día de hoy se le ha comunicado lo que hace tiempo se venía temiendo. Por lo tanto, está claro que los trabajadores y trabajadoras tienen distintas herramientas de lucha, pero también es cierto que esas luchas se ven disminuidas cuando hay una decisión empresarial de cerrar las puertas de una fábrica. Por lo tanto, es importante lo que podamos hacer desde el ámbito estatal, pero desde el ámbito político, desde todos los actores que conformamos la legislatura de la provincia de Santa Fe, para a partir de nuestra tarea también permitir que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo de la provincia y la Nación, también ejerza el rol que tiene que ejercer para poder garantizar que todos los compañeros mantengan su fuente de trabajo. Como decía Matilde, Lucila, muchos de nosotros también formamos parte de la Comisión de Seguimiento de la Causa Vicentín, que se conformó prácticamente en el mismo momento que se abría el concurso de acreedores. Muchos de nosotros, obviamente, ya tenemos la información de la perversidad con que han operado en el último tiempo, no solamente tomando dinero, lavando dinero, sino también vaciando empresas de un propio holding de empresas para poder fugar ese dinero al exterior. Sabemos de la vinculación, obviamente, que tiene la empresa Vicentín con la empresa Gullati o con la familia Gullati. Sabemos las operaciones comerciales y empresariales. Por lo tanto, entendemos que la solución debe existir, que tiene que haber una posibilidad que los 80 compañeros que son parte de la empresa Gullati puedan tener una alternativa de ser absorbida por alguna de las empresas del grupo, y si no, bueno, también la posibilidad de que el Estado dé algún tipo de respuesta satisfactoria. Expresar una vez más ese compromiso. Ayer estuvimos con el Ministro de Trabajo de la Provincia, el doctor Pucineri, manifestando la preocupación por la judicialización de algunos conflictos laborales y sociales que se están dando a lo ancho a lo largo de la provincia de Santa Fe, hemos encontrado una excelente predisposición, hemos decidido hacer una mesa de trabajo, y bueno, tenemos un Ministerio que está absolutamente predispuesto a trabajar en forma conjunta con la legislatura, así que seguramente también el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe será un ámbito para que pueda acompañar la lucha que ahora más también deben seguir continuando. Así que un abrazo para todos y insisto en el compromiso que más allá del lobby, de la capacidad del lobby que tienen estos empresarios, el compromiso de que vamos a estar al lado de cada uno de ustedes y poniendo todo lo que hay que poner para que realmente puedan tener la respuesta que todos estamos esperando, que es que puedan tener una continuidad laboral dentro de la actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Palo Obrider. A continuación, le damos la palabra a Leandro Busato, que también se ha sumado a esta mesa multisectorial. Bueno, buenos días para todas y para todos. Obviamente que nuestro agradecimiento a las y a los compañeros del sindicato. Yo creo que los compañeros y las compañeras que han hecho uso de la palabra han justificado ampliamente nuestra presencia acá. Me parece que institucionalmente es muy importante que la Cámara de Diputados y de Diputados esté apoyando de distintas fuerzas políticas el reclamo legítimo, legal y urgente de más de 73 familias que hoy están atravesando una situación de muchísima angustia, de muchísima preocupación y de muchísima urgencia. Por lo cual, queridas compañeras y compañeros, nosotros estamos totalmente consustanciados con lo que están viviendo las familias aceiteras de Puerto General San Martín respecto a la problemática de Guyati y lo que nos queda es ratificar nuestra voluntad política que probablemente en una época oscura de la Argentina, hasta no hace mucho más de un año y medio cuando gobernaba la derecha en Argentina, era prácticamente una manifestación testimonial de denunciar el atropello y el vaciamiento del aparato productivo argentino en función de capitales que se iban a engordar claramente sociedades a sución del presidente Macri y de sus amigos que habían saqueado una vez más nuestra querida patria. Pero que hoy nuestro testimonio político también valga como el compromiso de nuestras autoridades nacionales, provinciales y locales por defender ni más ni menos que los puestos de trabajo. Solo somos parte, y no por casualidad, de los partidos populares de la provincia de Santa Fe y la Argentina. Podremos tener matices y diferencias, pero a todos nos orientan las mismas convicciones y los mismos valores que defender a los trabajadores y a las trabajadoras y sin lugar a dudas no manifestarnos imparciales frente a este tipo de situaciones. No venimos a quedar bien con ustedes y a darnos vuelta para quedar bien con las empresas. No venimos a comprometernos con ustedes para después pasarle una mano casi cómplice a los miembros del Poder Judicial. Venimos a poner la cara junto a ustedes porque valoramos el trabajo que están haciendo sus representantes gremiales y fundamentalmente porque nos sentimos parte de la Argentina que nos duele, que es esta, en donde no hay empresas ricas y trabajadores pobres. Hay empresas pobres y trabajadores pobres y empresarios inescrupulosos cuando estas cosas ocurren. Nosotros, y lo dijo el Presidente Alberto Fernández ayer, somos parte de una Argentina que tiene que generar un proceso de reactivación productiva. Y en esa reactivación productiva, compañeras y compañeros, no hay lugar para quienes especulan con el trabajo y para quienes especulan con fugar dinero, como ha dicho el caso de la empresa Vicentín, que conjuntamente, como explicaba Pablo recién, con un conjunto de empresas asociadas, entre las que está Buiati, pudieron fugar dinero al exterior en perjuicio de muchísimas familias de la provincia de Santa Fe y de la Argentina en general. Venimos a comprometernos una vez más y a instar al Poder Judicial y a instar al Poder Político y a instar a nuestro Gobierno Provincial a acompañar sincera y fraternamente a los trabajadores del sindicato. No porque sean parte de una fuerza política en particular, sino porque detrás de ustedes no hay números, como seguramente es para los gerentes de esta empresa. Detrás de ustedes hay familias. Hay chicos que no morfan, hay chicos que no pueden ir a la escuela, hay esposas que se acustian, hay maridos que sufren. Y sinceramente, compañeras y compañeros, y nosotros como parte de una fuerza política popular, en este caso, nuestra humilde mirada del peronismo, no acompañamos este tipo de reclamos, dediquemos a cualquier cosa, menos decir que representamos a los pobres y a los trabajadores. Por eso, compañeras y compañeros, ratificar lo que ha dicho Matilde, Lucila, lo que ha dicho Pablo, que seguramente va a decir Carlistos. El acompañamiento restrito a las y los compañeros del sindicato, el acompañamiento restrito de la defensa de los puestos de trabajo y la idea de que una Argentina próspera, no solamente se necesitan empresas que le vaya bien, la riqueza de las empresas está en la riqueza de las familias que trabajan. Y si no las entendemos una a una vez, tendremos que estar en la calle una y mil veces para que se den cuenta que el aparato productivo de la Argentina pende siempre de que a la familia trabajadora le vaya bien. En ese camino y en esa defensa van a estar siempre orientadas nuestras acciones y es por eso que hoy estamos acá acompañando y a las y acompañándolos claramente en defensa de los puestos de trabajo, claramente en defensa del sistema productivo y claramente en la idea de reactivar a la Argentina en función de que la fuente de trabajo y los trabajadores no sean la variable de ajuste. Yo me siento orgulloso como peronista y como parte del bloque que trascienda el peronismo que en la legislatura los que estamos sentados acá no hayamos apoyado nunca leyes que ajustan ni más ni menos que el bolsillo de los laburantes. Por eso con mucho orgullo, con el pecho inflado, las compañeras y los compañeros que nos acompañan, diputados, no apoyamos nunca ni la sanción de la ley de ERT ni otras leyes que perjudican a las y los trabajadores y no lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro calpinar político y ese es nuestro compromiso y lo venimos a reubicar una vez más junto a ustedes. Muchas gracias compañeros. Muchísimas gracias Leandro, gracias por acompañar y para cerrar las voces de los legisladores tienen en su mano telegrama. Un telegrama que de alguna manera demuestra las formas que llevan los empresarios, los capitalistas y él como ha publicado recientemente un mensaje a través de los seguidores, militantes y medios de comunicación, acompañando a 73 familias que hoy están recibiendo esta triste noticia. Bienvenido Carlos de Frade. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Una vez más acá en el sindicato. Lo primero que hay que decir. El telegrama de despido se basa en el procedimiento preventivo de crisis. Este telegrama viene hoy porque ayer tristemente el Ministerio de Trabajo firmó el cierre del procedimiento de crisis. Con mucho apuro el Ministerio de Trabajo se puso al lado de la empresa. Esto es lo primero que hay que decir. Este telegrama es consecuencia de una medida que surge del Ministerio de Trabajo. Lo segundo que hay que decir. Es una fenomenal mentira que Uyati está en crisis. Es una gran mentira. La familia Uyati, la familia Nardelli, estoy nombrando todos apellidos que ustedes conocen. Las familias Paguán y la familia Vicentín son 129 personas. Estas 129 personas tienen, ellas, gracias al laburo de gente como ustedes, 630 millones de dólares. Repito, la familia Uyati, la familia Nardelli, la familia Paguán, la familia Vicentín, 129 personas, tienen 630 millones de dólares. Que los echen a ustedes en la calle, que los tienen como trapo viejo, incluso el caso de un compañero que me escribe que tiene cáncer y que lo echaron, demuestra el tamaño moral de estas basuras. Entonces es indispensable que esto que está presente acá se haga realidad. Nosotros vamos a estar juntos a la estrategia que desarrolla el sindicato, porque sin el sindicato perdemos, para recuperar los puestos laborales. Yo sé que hubo compañeras y compañeros que se fueron, porque nadie está en el zapato del otro para saber el grado de la necesidad y cómo aprieta la necesidad. Entonces hubo compañeros que aceptaron el prestido voluntario, y además con mentiras, porque le dijeron a estos compañeros que con suerte en abril los retoman. ¿A dónde los van a retomar si la empresa decidió? Yo ya en diciembre del año pasado en Reconquista ya estaba denunciando que la empresa cerraba. Es posible que haya una transferencia del muelle, del negocio, de la planta, de los insumos que todavía tiene la planta, como ustedes me explicaban, a otra empresa, pero la decisión ya estaba tomada. Bullatti no solamente tiene la empresa en el Chaco y en el norte de la provincia, nosotros vamos a estar mañana en Reconquista. Y les vamos a exigir, a través de los medios de comunicación de Reconquista de la Avellaneda, que se hagan cargo de esto, porque la maniobra es igual. Yo les contaba a los compañeros cómo fue la maniobra de Vicentín. Vicentín es un grupo de 26 empresas, no hablen de una sola empresa. Bullatti no es una sola empresa. Esa es la madre de todas las mentiras, hacernos creer que es una sola empresa. A esa empresa la vacían y a esa la mandan al concurso de acreedores. A esa le mandan con un proceso preventivo de crisis. Dejan la cascara vacía, paga Dios, nadie se hace cargo, a la calle a la gente. El tema es que no seamos cómplices del Estado. Por eso es tan importante lo que dijo Kiko recién. Es tan importante que haya tres legisladores, legisladoras acá del peronismo poniendo la cara. Realmente es muy importante. Por eso lo que viene ahora es un proceso de lucha, es muy largo, hay que tener paciencia. Y hay que ahorrar energías para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Vayamos por todos los reclamos políticos. Es imprescindible que la Intendencia de Puerto San Martín se manifieste. Que la Intendencia de San Lorenzo se manifieste. Que los consejos municipales, como seguramente lo harán, se manifiesten. No es joda volver a despedir acá, en esta zona, a 73 familias. En esta zona, además. Cuando Guyati llegó a esta zona, se produjo, entre otras cosas, el exilio de mucha gente. Mandaron a mucha gente de reconquista. Seguramente algunos de los que son más antiguos acordarán de lo que fue el proceso del exilio de la gente de Guyati del norte hasta acá. Un proceso que hasta hoy está silenciado en el norte de la provincia porque les da vergüenza con todo el dolor que le producen a la gente que le hacen la grieta. En el año 2001, ellos jugaron guita y el Estado, Bobo y Cómis, expuso la plata. Lo mismo que hizo Vicente. Entonces ahora los echan como perros a ustedes porque ya tienen otra estrategia de negocio. No hay que permitírselo. No es una pequeña pyme Guyati. Guyati forma parte de un selectivo juego internacional de comercialización de granos. No es joda. Entonces no los puede echar como perros. Vamos a acompañar en un todo a la estrategia del sindicato. En un todo. Mañana igualmente recompita, también vamos a hacer el reclamo y le vamos a pedir a las compañeras y a los compañeros del sindicato aceitero de recompita que también se solidarice con ustedes. Pase lo que pase, se lo vamos a pedir porque corresponde estar en solidaridad de clases todo el mundo. Así que ahora lo que viene es la pelea política, le vamos a pedir al gobierno de la provincia, al gobierno de Puerto, al gobierno de San Lorenzo, a todas las fuerzas políticas que saquen la mentira de lado. Es mentira que Guyati no pueda bancar las 77 familias que hoy echan con este telegrama. Y es mentira además que está en crisis. Y es mentira además que es una sola empresa. No hay que ser cómplice de la mentira. No lo vamos a hacer desde la política. Igualmente lo que sí vamos a hacer lo vamos a acompañar. ¿Contra qué peleamos? Peleamos contra una empresa que además tiene y mueve resortes en la política, en el poder judicial y en los medios de comunicación. Así que la pelea, insisto, es larga, prepárense para la pelea, pero la recuperación del puesto de trabajo, ustedes saben, tiene que ver con la dignidad de toda la familia. Así que vamos a pelear con todo esto, vamos a poner la cara y vamos a denunciar. Si el Ministerio del Trabajo decide ser, lamentablemente, un ministerio pro-empresarial, nosotros vamos a estar enfrente. Si los sectores políticos que hacen a las comunidades, que integran a las familias de ustedes, no dicen una sola palabra, Puerto San Martín, San Lorenzo, la zona donde salen la mayor cantidad de trabajadores, también los vamos a denunciar. Por eso, es una pelea larga. Los que hemos sido despedidos como perros, sabemos esto. Y sabemos lo que es ahorrar el sufrimiento de las familias laburantes. Prepárense para una lucha larga, nosotros vamos a estar allí y para nosotros es un privilegio que nos ha dado invitados. Muchísimas gracias. A continuación, le damos el micrófono al secretario gremial del sindicato, Daniel Suchi. Adelante, Daniel. Bueno, agradecerle la presencia de todos ustedes, agradecerle a Luciano Mandón, que ha hecho la gestión para que ustedes estén acá. Nunca es tarde para trabajar, pero esto es algo que veníamos pregonando y denunciando todos los que estamos al frente de esto. Yo lo he denunciado miles de veces diciendo que no solamente tiene que estar de Grandi, y no solamente tiene que estar de Raimundo, tiene que estar de Timbue, tiene que estar todo, porque esto depende de la región. Esto lo veníamos... nunca es tarde, lo voy a repetir, nunca es tarde. Pero creo que hemos llegado ya cuando tenemos los telegramas en la mano, ¿no? Y nosotros esto lo venimos denunciando hace tiempo. Estamos de acuerdo con todo lo que plantean ustedes, pero no es fácil la situación de los trabajadores. No es fácil. Este gremio lo viene acompañando y los trabajadores en general lo vienen acompañando, porque en algún momento hemos hecho aportes solidarios del bolsillo de los trabajadores para que los compañeros en el año 2018 pudieran subsistir, porque lo que le daba a la empresa Goyaki era una suma no recreativa, insignificante. Entonces, todos los trabajadores pusieron en su bolsillo una suma por distintas categorías. Entonces, lo que quiero decir es que no es fácil hacer entender a los compañeros que hay que aguantar y que esto y que lo que... Porque creo que han llegado ya a un cuello de botella muy chico y están en una situación desesperante. Algunos compañeros con problemas de enfermedad, algunos otros compañeros con algún tipo de depresión sobre la familia y todo esto. Entonces, agradecerle nuevamente, pero le pedimos la mejor o la mayor sinceridad en ver cómo se puede solucionar este tema. Sabemos que no es fácil. Nosotros, como dirigente gremial, podemos salir a putear y a decir que son esto, que se robaron de acá, pero no tenemos la aposta, digamos, de todo eso. Por ahí ustedes tienen las armas más directas para llegar a ver qué es lo que está pasando. Y algo que les voy a proponer a todos los que están acá, más allá de lo que pase con Bulliati, porque si es verdad que detrás de esto hay una trama de sacarse de encima a los trabajadores con treinta y pico de años de antigüedad, entonces, más allá de cómo termine, si con el dos cuarenta y cinco o dos cuarenta y siete, hay que ponerlo en la apriete, hay que denunciarlo a Bulliati y que si llega a suceder que dentro de tres meses o cuatro meses, como dicen los trabajadores, va a volver a funcionar estos mismos trabajadores que fueron indemnizados de la manera que sea, vuelvan a su puesto de trabajo. Este tiene que ser un compromiso de todos nosotros, del gremio, de los delegados y de ustedes que son las personas que están a cargo de llevar adelante todo esto. Vuelvo a decir, le agradezco a todos, a Cerrera, chicos, le conozco de pibito, y bueno, un saludo para todos, gracias, y a todos los trabajadores de Bulliati, y como se lo dije ayer, la verdad, me duele en el alma, porque con más de uno, hace treinta y pico de años que nos conocemos y con otro hemos llegado a la efectivización allá por el año 2011, 2012, y me duele en el alma, le duele al sindicato, no a Darienso, al sindicato. Entonces, vamos a estar con usted hasta las últimas consecuencias, como le digo siempre, más allá que a alguno no le guste, pero hasta la última consecuencia va a estar el sindicato aceitero y en forma conjunta de todos los diputados, más allá que falta el del departamento San Lorenzo Romero. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Me alabamos para dar cierre a este acto. La palabra de Pablo Reguera, como secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. Buenos días a todos. En realidad, yo creo que un día, tal vez más triste que estuvimos viviendo, o que yo viví, de que estoy en el sindicato, ¿no? Ya hace 42 años, ver el cierre de una aceiterá, si bien me tocó la desgracia de ver de otros gremios, pero ver el cierre de una aceiterá, creo que lo que más fuerte hoy te pega y seguramente te va a llevar en tu cabeza durante muchísimos días. Lo digo así porque creo que todos los que estamos acá, el único deseo que tenemos de que esas fábricas de una o de otra forma vuelvan a reabrir. Y hoy, estos compañeros que tienen el telegrama a la mano, me sumo un poco a la palabra de Daniel, creo que tienen una urgencia de ver cómo lo contenemos de algún lado, del gobierno, de la política, ver de qué manera lo vamos a tener y contener. Ellos necesitan hoy una respuesta porque si la lucha, como entiendo y como uno conoce, por lo bajo lo que tiene, no va a ser fácil, no va a ser corta, pero también tenemos que tener los contenidos de los compañeros. Más allá de que lleguen a algún arreglo, inclusive aquellos que tuvieron un arreglo, porque sabemos que hoy ese dinero que reciben se va a gastar simplemente en los gastos diarios y no van a pasar mucho tiempo con un dinero en el bolsillo así como lo vienen pagando. Estamos hablando en general. Así que el compromiso que uno pide acá es justamente a ustedes, unirnos, como dice el ahorrito, como dijeron las compañeras, de empezar a elaborar mesas en conjunto para ver de qué manera empezamos a contener. Y otra cosa, detrás de Gullatti no queremos dejar ningún presidente. Que vengan empresas, porque ya tenemos a Vicentín en una situación muy parecida, no queremos que mañana nos parezca otro más, porque entendemos nosotros que vienen todos con una jugada dado de que hoy no están ganando lo que estaban ganando en otro momento. Por eso tenemos que ser muy coherentes y ver cómo es la situación realmente. Hoy las empresas vienen con un paso adelante de todos nosotros. Nosotros estamos esperando que sucedan los hechos para poder salir. Porque eso es lo que le está pasando. Pasa, como en este caso, sin el telegrama a la mano, no podíamos decir que los compañeros estaban despedidos. Porque si no, nosotros mismos nos estábamos despidiendo. Hoy sí, desgraciadamente, podemos decir que tienen el telegrama de despido. Bueno, me toca la otra pelea. Estaremos trabajando en conjunto, pensando en conjunto, metiendo nuevos actores, sumando gente para ver de qué manera lo contenemos y seguramente encontrarle una respuesta en el futuro. Sin ninguna duda, yo no creo que Goyanti mañana esté abriendo, porque ya sería el colmo de los colmos y sabiendo que el gremio no le va a permitir que mañana, en tres, cuatro, cinco meses, venga Goyanti, con el nombre que sea, a decir que va a abrir y no va a tomar a los compañeros. Esa fábrica también sabe, los compañeros, porque no se falta que uno le diga, lo único que le pueden hacer funcionar a esa planta son estos compañeros que tienen 30 años dentro de esa fábrica. No va a venir un trabajador de afuera, por más operario que sea, a hacer funcionar esa planta. Y todos lo saben los compañeros, los delegados todos saben, porque fue dicho, inclusive cuando estuvimos recontistas, por la misma empresa, cuando dijeron que necesitamos 70 personas, nada más, pero necesitamos aquellos operadores, sí, es verdad, necesitan los operadores, muchachos a plantas se enteran y no va a arrancar, eso que se saquen de la cabeza, pero hay que hacer fuerza para que el que viene entienda justamente qué es la situación, de que la gente que hoy está acá, la que está en la calle, es valiosa, es la única que puede hacer funcionar esa planta. Y bueno, estaremos todos allí, enfilados, buscando recursos de todos lados, a veces enfilados detrás de la política, a veces estará la política enfilada detrás de los trabajadores, del gremio, estaremos haciendo un conjunto de cosas que seguramente nos lleven al resultado que realmente queremos. Primero, es contener a los compañeros en la parte económica lo más rápido posible. Y segundo, darle bandalla, porque si no, nos van a dejar sin fábrica en esta región y conocemos de hace 40 años cómo pasó con cerámica, cómo pasó con la vieja de Ucranial, con fábrica militar, con su FASI, con la de la FDFF, dentro del club. Muchachos, uno viene de 40 años en la lucha dentro del sindicato y de la CGT. Si seguimos así, nos van a dejar sin fábrica, van a quedar cuatro fábricas, las que se van a quedar con todo, las que tienen más tecnología. Así que yo creo que desde ya, hoy, Uyati es un punto de partida para empezar a meter una política en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y sentamos también al mismo gobernador que no deje que cierren las horas fábricas más, porque ya cerraron muchas de la región. Hay muchos desocupados. Tenemos muchos compañeros que salieron de una fábrica después de 30 o 40 años de laburo que no saben más que trabajar en una fábrica. ¿Qué van a poner? Un negocio. Entonces, el compromiso, yo creo que es trabajar y, digamos, no dejar un precedente que venga un empresario o empresario de Uyati a cerrar una fábrica en la cara de todo y que mañana vengan a ponerlo en marcha con el solo hecho de decir que estamos reabriendo, estamos volviendo a dar trabajo. Con ese criterio, muchachos, nos han hecho a nosotros el cuentito del tercerizado que si no se tercerizaba, si no había contrato basura, no había trabajo allá por los años 80, 90. En los 90 nos pegaron con todo el, como nosotros decíamos, contrato basura. Y esto es medio parecido porque después nos van a tener humillados tomando cualquier contrato con su momento y cualquier convenio. Sí, la actividad y por debajo de lo que hoy día se quedó. Así que, por lo tanto, el compromiso ya saben perfectamente de uno, eso está totalmente descontado. Seguramente vamos a pedir que se involucren, se alcance de terceras personas, que se van a involucrar. No es que van a estar nada más, sino que se van a involucrar en serio. Y vamos a tratar, vamos a tratar, compañeras, para que esto en un momento sea tratado en la Cámara, en el Estado, y después le vamos a pedir, seguramente, que sea tratado en la Cámara de Senadores por este tema, porque acá nos van a empezar a cerrar las fábricas. Y no queremos más fábricas cerradas que en el cordón industrial. Aceitera o no aceitera. Eso, compañeros, desde ya los años que me queden, voy a estar al frente y me gustaría el día en que me retire de esto, volviendo, a verlo a ustedes, trabajar, muchachos. Porque lo único que sabemos nosotros es la vuelta. Así que, por lo tanto, ¡un buen trabajo! ¡Un trabajo! Muchísimas gracias, Pablo. Según nos han confirmado los trabajadores aquí presentes, hasta el momento han llegado 15 telegramas. Muchos de ellos están aquí presentes con sensaciones encontradas. Pero lo importante y como han dicho aquí, compromiso desde parte de la legislatura provincial, desde los cinco legisladores aquí presentes y también de la representatividad laboral del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. Aquellas familias, aquellas trabajadoras, aquellos trabajadores que están siguiendo esta transmisión a través de su OEA Oficial, aquellos que están en la vereda también haciendo el aguante, esperando también a sus compañeros, les notificamos, les pedimos que al recibir este telegrama se pongan en contacto con los delegados, con miembros de comisión directiva para poder articular la mejor política reclamando ante las autoridades pertinentes. Bueno, de esta manera damos por finalizado este encuentro multisectorial y ante cualquier novedad nos vamos a mantener en contacto. Y como siempre dice el lema del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, la unidad de los trabajadores en defensa de la mano de obra y las familias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos